Hola amigos, soy Nelson Singer, saludos desde San Diego de Chile, estoy en el Parque de las Esculturas y estoy con un amigo que aprecio mucho y quiero mucho y admiro, Alejandro Gabriel Palacios Palma Tito a tu información, estás soltero, bueno Todavía, por ahora Bueno, habla Bueno, primero que nada, bienvenido a mi querido amigo que ya nos conocíamos hace un tiempo pero no habíamos tenido la oportunidad de verlo Compartir Ajá, pero bueno, estoy muy contento de que esté acá, haberle mostrado un poquito el Parque de las Esculturas acá en Providencia y bueno, decirle básicamente que me encanta el trabajo de Nelson Sí, me encanta, sí, me encanta la forma que tiene de vivir la vida Siento que son re pocas las personas que pueden darse el lujo y el agrado de vivir de esa forma y eso es impagable Bueno, ahí sí que yo creo que Diosito ha sido muy bueno conmigo y ha puesto gente hermosa a mi alrededor para poder compartir lo que puedo hacer y bueno, Alejandro ha sido de esas personas que tal vez no constantemente me escriben o me escriben alguna cosa buena en YouTube porque es una persona un poco Reservada Reservada Sí Pero siempre cuando puede me echa una porra, me da un halago y gracias Ale Ale por eso Y bueno, para mí también estar aquí en Santiago de Chile Ha sido súper emocionante, súper aventurero el poder conocer a mucha gente, una cultura, comida distinta a la que estoy acostumbrado creo que eso ha significado mucho, me gustó el pastel de choclo lo disfruté un montón Y bueno, unas últimas palabras, Ale Qué mal, puedo comentar Sigan viendo el trabajo, él es increíble Suscribete El que viene debe ser buenísimo Tienes que tenerlo Algo, por supuesto Yo voy a tenerlo Dice que no le gusta hablar, pero... No Un poco, un poco ¿Cachai? No hay nada, va a gustar Bueno, saludos, hasta pronto